si tenemos el mismo si tenemos el mismo vamos a ir a desayunar buenos días aquí andamos los barbies buenos días mis corazones como están como están del lado de la pantalla ahora vamos a ir a desayunar señores pero bueno estamos en la pasión hay que disfrutar el cabo un momentico les voy a enseñar cómo es allá abajo porque ya esos eran los nueve y ya por aquí son las ocho y media y hoy vamos a ir y así es como una niña y hay un poco de todo es dulce rai que produce yo burro esto es té azúcar limón y este es cuatro jugo jugo y café ¿no? café capuchino, café corto, espresso jugo de piña jugo de piña que eso es que es salto es salto ya está este está aquí color hormiga qué cantidad de gente y todavía no ha abierto y son las 10 y pico de la mañana cuéntame y el termito siempre querer como los primeros le dije esto vamos a ir después allá ya habría ya no ahora sí vamos a ver cómo es este parque por cierto familia estamos en Mirabilandia vamos a ver qué tal al fin al fin abrió ahora sí señores a usar la papeleta en español esto es para el otro parque para el otro parque acuático acuático qué rico ahí nos estaba explicando a la muchacha que tenemos ahí entrada para los dos parques miren esto yo empecé al fin ya empecé con mi gritar con mi grita y mis emociones miren para acá que lindo que hay que hacerte una foto ven ven marco tienes una foto aquí aquí Bienvenidos a Mirabilandia Una foto ahí familiar Falto yo porque soy la fotógrafa Chis Ríganse Ahora yo Ya Raiko anda en quinta Ah mira, así queda mejor las fotos Yo creo que es mejor así Déjale, pónganse ahí para tirarles otra Y esto de cosa es para registrarse Registración en segundo giorno Y primo acceso abandonado Ah, yeah Sí, Raiko, pero esto ahora no Esto es para pasarle la entrada Lo que el papelito que tú compraste Que tienes que ir Ah, mira, mira Es princesa Mira Ah, sí, vamos allí No hemos entrado todavía bien al par Y andamos emocionados La pirata del Caribe La pirata del Caribe Con nuevos regados Ah, bueno, eso es para el Playa Me sembra Ay, qué rico No, Playa igual Puede Playa también Por cierto ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí Ahora mismo Vamos a ir Yo necesito no más Ah, sí Como dice Alecia Necesitamos ir ¿Viste? Que Alecia sabe Necesitamos Ah, espera Ella quiere ir al parque acuático Bueno, dale Vámonos Que para luego de tarde El canoneara Ahí va Ustedes saben Que los canáticos Lo de la guerra Dale, dale Tira, tira, tira Un cañonazo Que lindo Parece como una ciudad antigua Todo esto son tiendecitas Mira, esta es una tienda de Pikachu Esta de Batman Harry Potter Ah, de Super Mario Sí, princesa Pero todavía tenemos tiempo Vamos primero a mirar Porque seguro puede ser Que te guste otra cosa Y por aquí Mochila Pullover Ah, esta cosa De perritos También tienen Cositas de Mickey Mouse Ay, qué cómico De Batman Camita de Batman Para perritos Y gatos ¿Tú viste? Y por aquí También Pullover Mochila Cosas de Harry Potter También Además Tienes de tú Ponte tú Otra tiendecita Más Ah, esta es cosa Con el logotipo Con el logotipo De Mirabilandia Llavero Muñecos Pullover Todo Y por aquí Otra tienda Más No, está Súper Súper Lindo Aunque yo todo lo veo lindo Lo estoy enseñando De todo Un poquito En pequeños clips Porque si no Hagan den Y pica pica Si hacen estos videos Lo dicen Aquí Marco aguantándome a la princesa Mientras él les grajo a ustedes Que lindo Que lindo Dino Pizza time Si 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 El problema es que Raico tiene muchos pases Si no se puede sentar con Alexia Papi Tienes que ir al gym Yo tengo que revisar Que cosa es lo que hay en el bolsito ese Porque la verdad Que el termito no lo suelta Ahí Da al pedal Da al pedal Dale, dale, dale Dale, dale Ay, Raico Dale, dale ¿A dónde la gente le va a la web? Uy, 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 candela ¿Tú te vas a montar en ese grande? Sí, yo quiero Marco no se va a montar en el grande No se va a montar No se va a montar Duro El cloro se siente... ¿Esta? Yo no me puedo meter de aquí adentro, porque se siente demasiado el color. Entonces ya después no va a hacer las manos, va a hacer los pies del cuerpo. Yo voy a usar de lejito. Ahora este envidio está empeñado. Ay, Dios mío. ¿Hay que hacer esa aleta? Marco, ponme esa ahí. Sí, pero no se moja la mochila. ¿Qué pasa? ¡Uh! Vamos a ver. No das vuelta. ¿Ven? Marco, ven aquí. Florito que dice que atención es obligatoria que esta grasa se brille Como que? Ahora si que se come la... Es ni agarra Es ni agarra Tiene la mano No, no, no des vueltas esta que eso es medio mareo Que me meta que es? El cloro Esto es para aguantarte no mas No y para dar vueltas, si das vueltas gira No, no No, no Ay dios mio, yo soy penquísima de todos los aparatos Yo me monto ya por que vaya Ese es bueno, si te lo ves esto Raiko, con esa cara de pícaro Yo no he tocado nada Mira a ver no gira que después... Opa Ay dios Hello Hello people Ay Ay que si no se moja Ay que que? Cuando entra algo Si verdad, teniamos que remontar este entonces el último Quis moja por ir para allá No recuerdo que yo estoy, recuerda que yo estoy con aquella Me gusta No Ay Como los llores de la sola Si, porque parece que tiene algunos muelles así para abajo Digo que estos muelles No te ove ya Ay Ve acá, hay una cascada De que es la nuestra cascada? Ahora Ay no me diga que me toca a mi como siempre No, no hay Dios a todos me da miedo mentira me da miedo mira el cocodrilo este cocodrilo ay 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 me toca y por la libreta me voy a escondir ah 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 ustedes no se mojaron yo increíble yo me entrepé ay marco pinto ay dios ay dios ay dios yo fue que marco y yo no fue a la luna me merece 5 minutos de sesión si si ahora si esta dando vueltas fuertes me voy ay dios y se me sale el corazón o no ay que marido ay que marido no venga máscara o una si no que me sale así uuuh 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 ah ese si ese si se desliza aquí para secarse uno entra uno entra vamos a ver hay que pagar no 3 euros o 2 euros si hay que pagar 3 euros ah esta bueno lo bueno que aquí hay máquinas de todo chocolate agua refresco té frío red bull de todo de todo el menorcito y el tembito están haciendo la cola allí para montar la monstruosidad que pasa por aquí yo y la princesa nos quedamos aquí esperando vamos a ver si el menorcita y el tembito están ah si venlos ahí venlos ahí están ahí están saludando jajaja ay alexia tu papá ven ven alexia ay dios vamos a ver en este a ver uuuh 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 jajaja ella no quería montaña rusa coge montaña rusa vamos a ver cuando pasen por aquí vamos a ver si salen vivos porque eso está que candela y por aquí ando guío en tripada de agua en tripada pero en tripada de agua es triste que porque en saca tu papá ver cómo sale igual que marco que extraño que no hayan salido como no ahora vamos a ver la pantalla es que no veo dónde salen ustedes último como que último ¡Mira! ¡Ay, yo no la llegué! ¡Marco, tú no hiciste nada! ¡Ay, Dios mío! Ah, ¿dónde hay esa carta? ¿Quién es? Sí, dale, cógela. Para que ahí tengan la cuenta. ¡No hay cinefas! ¡No hay cinefas! ¡Mira! 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 ¡Mira con la cabeza! ¡Mira con la final de la jornada! ¡Mira con la otra vez! ¡Mira con la foto! ¡Mira con la foto! ¡Mira con la foto! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, mamá! ¡Qué locura! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira con la foto! 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 ¡Por el cine Marco Marco! ¿Qué ha usado eso? Duque profesor, porque tú no podías. ¡Mira con la foto! ¡Mira con la foto! ¡Mira con la foto! ¡Mira con la foto! ¡No! No, quiero decirles que si yo me monto en eso, yo no sobrevivo. Ahí sale una señora que pobrecita. La gente está loca. Yo ni me atrevo. Y el te invita ahí, hay una ahí que se ha desmayado. O bien, sí, se ha desmayado. Pobrecito mío. ¿A dónde vamos ahora? A Chau. Ay, Chau. Sí, es agua. Dame. Ellos van a montar ahora a otro aparato más y yo me quedo afuera. Porque yo sí, no quiero cuento para eso. El te invita como le encanta, le encanta el puchambán al te invita. Es un niño. Aquí, Alesia. Aquí, Alesia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Decidimos mejor venir a este porque el de al lado está fuerte. En este yo sí me monto. Demasiado bueno para ser verdad. Ah, eso te pasa por ir de... Estas niños nada más. ¿Puedes montar ahí otro de mí? No, no, yo no me voy a montar ahí ni aunque me den... Ni aunque me den milloneta. No, no, yo no voy a montar. Muchachos. Estos se levantan. Vamos a tomar algo. Aquí hay jugos naturales también. Yo me voy a tomar un jugo natural. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Allí se va y aquí se coge el salón. ¿Cuál? Duro. No, no. Basta. Gracias. ¿Cuándo otra? ¿Cuándo otra? ¿Cuándo otra? ¿Cuándo otra? No, no, ¿cuándo otra? ¿Qué? No, es el de las competencias de perro. ¿Eh? Se te subió la punta de guajiro, ¿no? Claro papi, si tú te la hagas rapidísimo. No, 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 propio no. Gracias a Dios no te congelaste. Mira, aquí venden pan con perro. ¿Qué? 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 ¿Alecha que ellos mandaron esta? ¿Eh? Sí, bueno. ¡Ah! ¡Ahí es increíble! ¡Ahí sí, eh! ¡Ahí sí, eh! ¡Ahí sí, eh! ¡Ahí, ya! No. No. Pero no es el mismo. No. Venimos de un lugar no más cerca, pero no más tiempo. Nosotros somos pacíficos. No queremos hacerle mal a nadie. O lo veamos. Está dormiendo. Curioso. Davvero curioso. Ah, guarda, un pagliaccio. Oh, no. Cosa estará cercando? Guarda, se le ha aggiunto un altro. Decidi. Vai giù, andiamo, seguitemi. Oggi voglio ascoltare... Buongiorno. Buongiorno. Che cosa ci sono? Vediamo un po' i pensieri. Non si muove immobile. Che bella signora? Quale sarà signora? Vediamo, vediamo. Non è. Non ho capito. No. 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 No! No! Grazie, guarda, che ho qui il pazzetto! Vediamo un attimo per i pensieri di questa bellissima bambina! y a a a a a a a a Oh, que cariño Estamos a bailar Venga, Lesslie, esto es medio Hey, move 3, 2, 3 Cué NEGAS Don't believe me, just watch That is How are you? laughs ¡Muchas gracias! ¡Gracias! y eso qué cosa es y qué lástima que no podemos ver la película porque alergia no está permitido para le darles claro porque seguro que se encuentre de o cuatro de otros ahí va raico en la máquina de peluche a ver si tienes fortuna miren qué grande están los peluchos completo y aquí venden caramelos qué cantidad de caramelos y y y y y mira el chicharrito ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Y voy a dar la cuarenta seis? Ah, ya, sí, sí, cuarenta y dos La paqueta Aquí tenemos para jugar Para rato Va a jugar el tembita y el menorcito ¡Dale, Lessia! ¡Mira el tembita! ¡Acabando! ¿No? ¿Qué hiciste? ¡Ah, baila! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces ahí? ¡Mira a Rayco! ¡Rayco! ¡Y esa manilla tuya! Rayco se queda ahí estacionado ahí mirando No sé, mira a ver si coge ahí un Rolex Por un euro ¡Nadie sabe! ¡Mira, hasta anillos y todo ahí! ¡Dale, mira, a ver, haz la prueba! ¡Gas! ¡Dale, gas! Ahora te invito a dar un poco ahí de De martillazo Se me apagó mi teléfono Oye, pero tienes tremenda ¡Fuerza! ¡11, solo! ¡738, casi, casi! ¡Aprende! ¡Eso es para jugar Aquí anda el tambita Investigando cómo se juega ese ¡Ah, ese también da tique! ¡Ah, te da tres! Marco quiere hacerle una broma Al tambita ¡Sí! Marco lo hizo dos veces ¡Eso sí da tique! ¡Aguantarte! ¡Aguantarte! Marco, tú eres malo ¡Ja, ja, 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 ja! Y la cara de malo que pone Marco ¡Ay Dios! ¡Ah, Dios! ¿Qué pasó, Raiko? Te da un infarto ¡Raiko! ¡Raiko, ¿qué te pasó? ¡Ah, ja, ja, ja! Pero coge la corriente, Marco ¡Marco! ¡Que por qué estás así, Raiko! ¡Aguantarte! 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 pero suéltate no te puede soltar una vez que está dentro no te deja soltarte marco, tú eres malo ay marco y le cogió la corriente ¿qué hace? ¿se coge corriente? no hace nada pero Raico, ¿por qué estabas así? ¿no te podías soltar? no, más que tú más que nada Raico va a volver a jugar otra vez de nuevo por marco ¿ah vas a jugar tú? marco pone una cara de malo ay Dios Raico, ¿pero por qué te le pones el fuerte? Raico, ¿por qué te le pones el fuerte? tú eres malo, Raico la venganza Raico se venga de marco mira, mira, mira para vengarse de marco le puso el máximo de corriente marco, tú puedes marco, tú puedes marco, ¿cómo puedes? marco, no te ves malo Raico, te ves malo marco, ¿cómo puedes? marco, stake lo malo, ¿qué tú puedes? porque mientras más aguante, más chica le veo walká contra mi chica ay raico, $28 Raico, tú eres blanco a este aguantar corriente por nuestro y que propio de no creer que no y porque usted están a 111 y por qué se ponen a 111 y no puedes soltarlo ay ahí va a marca y barraico es rojo mira qué bailando de tiro esto se ha llenado aquí de muchachos vamos a mirar ahora en fuerte mira lo que como siempre te pasó te pasó aguantaste a ver cuántos tickets a ver Marco cuántos has ganado 121 tickets 121 bueno si logra tener una cierta cantidad pueden coger algún juguete que es el equivalente a la cantidad de tickets que tiene quiero que Marco me da la etiqueta y yo me hice un parque allá ahora me voy a quitar mi vestido rápido y me baño miren ahora vamos a ver qué le dan se siente millonario también se siente millonario dice mi hijo todo por un juguete todo por un juguete vamos a ver vamos a ver qué hay aquí de 121 puntos ¡ah! ¡ah! ¡demasiado! 130 ¡ah! ni el sol 160 270 750 150 150 no alcanza ah mira de 10 tickets de 10 tickets de 20 de 50 no Marco ella te lo abre creo ah mira de burbujas llaveros mira a ver Marco ah mira también esto de pegarse en el frío Marco miren a ver ustedes ahí hasta bolas ¿tu viste las bolas? ah ya viste la máquina es la que cuenta los tickets familia ya estamos aquí en la bichota tour para el hotel a bañarnos y después nuevamente a salir a mangiar porque tenemos un hambre que mamacita por dios todo lo que venden allá adentro es chuchería ¿no? y como que ¿qué va? a mí me hace falta comer cosas gordas saladita con grasita entonces no así andamos no les pude grabar más porque me quedé sin batería sin carga entonces ahora ando cargando en el carro un poco así les podía dar mi rostro hermoso y glamuroso y destruido por la zona del mar ahí nos vamos a hacer ya llegamos pero tuvimos que parquear lejísimo porque para buscar aquí un parqueo es de dios y ayuda pero bueno gracias a dios lo encontramos y mientras más tiempo uno lo deja menos cuesta cuesta más dejarlo fuera que adentro del hotel estamos destruidos pero ya es porque nos hacemos un baño nos activamos nos activamos nuevamente ¿qué se te quedó? teléfono ¿adó? se siente entre y cierro uff cierra, cierra rápido hogar, dulce, hogar mentira ay dios mío como el cartucho de uno no hay no hay uno señoras como el cartucho de uno os bien se des estuvieron limpiando la habitación y bueno antes de sentarme en la cama me voy a bañar porque si no ese va por arriba de la cama después uno se acuesta con la cama toda su baño dale princesa y salve para el baño te lo les había enseñado la habitación ayer es más pero más pequeña que donde estábamos ayer cuando llegamos y lo importante es que el aire acondicionado funciona más menos no de todo pero funciona y por aquí está el baño déjenme ver la música que se enciende porque yo ando chino allá por aquí está el baño en el que tenemos las ropas sucias que este es el el crucecito no a donde ponemos todas las cosas y así lo mismo que el otro lo único es que pienso que este está mejor lo que es más pequeño este es rápido rápido más rápido ahora sí ahora sí porque entraste pero no es tanto si lo dejas abierto como tú haces se va todo el poco aire que hay ya en pista nuevamente ahí anda la princesa que tiene sueño parecita está cansada pero es que tenemos pero es que tenemos que comer porque así sin comer nada no podemos irnos para la cama que después de media noche estamos dando que hacer miren por aquí como venden cosas de playa como este lugar es turístico pero a esta hora el teléfono se ve súper mal así que los mostraré mañana que sea mañana y lasajas Ah, mira en español. Cada uno es del lugar donde mejor se encuentra. Está bonito, ¿eh? Las pizzas. Estas son tres mostarellas campanas. Por aquí tenemos nada. El menito de Coca-Cola y también la cerveza. Miren para esto. Primera vez que voy a comer melón con prosciutto. Con jamón serrano. Debe ser riquísimo. Y bueno, por aquí papitas fritas y piadina. No, eh, sí. Yo digo. Me tengo una cocina. Me voy. Este es enorme. Por aquí estuvimos pidiendo verdura gratinada con queso. Por aquí ketchup y mostaza. También pedimos carne ladrilla. Y lo que les enseñé anteriormente. Marco anda ahí probando el melón con el prosciutto que dice que le gustó. No, esto no es melón de prosciutto. Usted me perdona. ¿Tu favorito allá? ¿Tú qué tú dices? Meloncito. Te estás poniendo como picones. ¿Y tú, Raikos? ¿Y tú, Raikos? ¿Y tú, Raikos? No, Raikos usa toda la comida. Raikos nunca dice que está mala. ¿Qué tal? Es hecha al carbón. ¿Eh? Es hecha al carbón. Sí, es hecha al carbón todo. Y bastante fresco. Y la princesa por ahí. Miren para esto, señoras, visitar. Ay, Dios mío, qué riquera. Me encanta este pueblito. Es bastante, pero bastante activo. Y lo mejor que uno puede encontrar es fruta a las 10 de la noche. Cerquítica del hotel. Y bien fresca porque se siente aquí los olores mixtos. De todo un poco. Ah, mira cereza. Lo que es un poquito más cara, sí. Hasta cebolla, Raikos. Mira, cebolla, papa. Ajo. No lo encuentro. Ah, porque es de un indiano. De un indio. Chao. 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 No, no, prueba el fruta, Raikos. Está dulce. Está rica, eh. Aparte, para tener frutas a esta hora. Está bueno el precio, ¿no? ¿Vas a coger eso? Y prueba de aquellas entonces. A lo mejor puede ser que te guste. Es Raikos. ¿Eh? ¿Prueba de aquellas? No. Raikos, tú eres fresco. Hay diferentes. Sí, ¿eh? Ah, ya, ya, ok. Mejor entonces esa. ¿Basta? Sí, sí. Ah, pero si es grande, Chao. Ah, Marco, mira, este cargador aquí hay. ¿Qué es eso? ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto? 1,20. No me digas. Y allí en el restaurante 3,50. ¿Viste? Papi, papi. Tres. Tres. Pero este es un negocio chino. ¿Viste? ¿Chino o de...? Hoy en día. Ay, mañana se los muestro. Porque tengo que ver qué hay aquí. Tres. Tres. Tres.